Soy Constantino Romero y quiero... Tu ropa, dámela ahora. Pues sí, claro que sí. Para ir a la playa. Sí, porque además... Bonita noche para pasear. Lo que pasa es que a los maridos y a los padres eso les importa un cuerno. Jódete, imbécil. Y a ustedes les esperamos aquí siempre. Volveré. Volveré.